Las 88 constelaciones del cielo nocturno, las constelaciones menores, parte 3. El abad Nicola Louis de la Caille fue un destacado astrónomo francés que vivió en el siglo XVIII. Fue alumno y asistente de Giovanni Cassini y entre los años de 1750 y 1754 viajó al Cabo de Buena Esperanza para cartografiar los cielos australes. Se lo considera el padre de 14 constelaciones modernas en las que quiso rendir un homenaje a los creadores de avances tecnológicos de la época. Las constelaciones más conocidas creadas por la Caille son Carina, Bela y Pupis, que hacían parte de la antigua constelación del Argonavis, de la que ya hablé en un video anterior. Si quieres saber más sobre esta constelación, aquí dejo el enlace. Por haber realizado sus observaciones desde el punto más austral de África, todas las constelaciones que la Caille bautizó están al sur del Ecuador, o sea, en el hemisferio sur celeste. La constelación más austral es el Octante y puede verse todo el año en países al sur del Ecuador terrestre. La Caille creó esta tenue constelación tomando prestadas algunas estrellas de la constelación vecina de Hidrus. El Octante, precursor del sextante, es un instrumento astronómico y náutico que se usaba para calcular la posición de las estrellas y fue inventado por John Hartley en el año de 1730. La estrella Sigma Octantis es la estrella polar del sur, pero es muy tenue comparada con su par del hemisferio norte, Polaris. En el Octante se encuentra la galaxia NGC 2573, conocida como Polarisima Australis, y es la galaxia más cercana al polo sur celeste. Si te gustan los videos de las 88 constelaciones del cielo nocturno, recuerda darles un me gusta, dejar tus comentarios y suscribirte a este canal. Partiendo del Octante y entre las constelaciones de Hidrus y Chamalion, encontramos a Mesa o la Mesa. Es una de las dos únicas constelaciones que hacen referencia a un lugar o sitio geográfico. Mesa le rinde homenaje a la montaña de la Mesa, Mons-Mensee, situada en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Sus tenues estrellas se pueden ver al sur de la gran nube de Magallanes. En dirección opuesta a Mesa y muy cerca a la brillante estrella Rígel Quentaurus, encontramos a la pequeña constelación de Circinus. Esta constelación, creada por la CAI, es la cuarta más pequeña del cielo y representa al compás utilizado por navegantes y topógrafos. Sus objetos más notables son el cúmulo NGC 5823, cerca al límite, con la constelación de Lupus y la galaxia enana del compás ESO 9713. En dirección noreste al compás y al Triángulo Austral, llegamos a Norma, enmarcada por las constelaciones de Lupus y Ara. Norma, representa a la regla escuadra, utilizada por los carpinteros marinos y originalmente era más grande, ya que la CAI tenía la costumbre de tomar prestadas estrellas de otras constelaciones, en este caso, dos estrellas brillantes del escorpión, que más tarde le fueron devueltas, por lo que la estrella más brillante de Norma es Gamma Normae. En su interior, destaca una de las nebulosas planetarias más extrañas, conocida como la nebulosa de la hormiga, que se cataloga como una nebulosa bipolar, y fue descubierta por Donald Menzey en 1922. Al este de Norma, se encuentra la constelación de Telescopium, o el Telescopio, una de las más acertadas creaciones de la CAILE, ya que hace homenaje a uno de los instrumentos más importantes para la astronomía. El Telescopio se encuentra en una región poco densa de estrellas, al sur de Sagitario y la Corona Austral, y al norte, de la constelación del Pavo. La galaxia más brillante en esta región del cielo es NGC 6868. En la esquina noreste del Telescopio, y al sur de Capricornio, la CAILE ubicó a otra constelación que hace tributo a un invento decisivo para el avance de la ciencia y la medicina. Se trata de Microscopium, o el Microscopio. La CAILE tomó prestadas algunas estrellas que pertenecían a la antigua constelación del Pes Austral para crearlo. Siguiendo nuestro recorrido por el cielo, en dirección este encontramos a la brillante estrella Fomalhaut del Pes Austral. Contigua a esta se encuentra la constelación de Sculptor, o el Esculptor. La CAILE supo aprovechar esta región del cielo que aún no había sido designada como constelación. El mejor mes para observarla es septiembre, y en su interior está una de las mejores galaxias para mirar con telescopios de aficionado. Se trata de la galaxia espiral del escultor, NGC 253. Fue descubierta en el año de 1783 por Caroline Herschel, hermana del astrónomo William Herschel. En esta región del cielo, también se encuentran las galaxias NGC 300, NGC 55 y el cúmulo globular NGC 288. Siguiendo en dirección este y al sur de Cetus y el gran río Eridano, encontramos otra de las constelaciones de la CAILE. Se trata de Fornax o El Horno, que inicialmente recibió el nombre de Fornax Quémica, en honor al químico francés Antoine Lavoisier. La brillante estrella Acamar del río Eridano es la mejor referencia para ubicar las tenues estrellas del horno, y en su esquina sureste encontramos el cúmulo de galaxias del hornillo, que es uno de los más próximos a nuestro grupo local, a unos 60 millones de años luz. Atravesando la constelación de Eridanus, en dirección sureste, encontramos a Orologium Oscillatorum, o el reloj de péndulo, constelación creada por la CAILE para conmemorar el invento del científico y astrónomo Christian Huygens en el año de 1650. Esta tenue línea de estrellas poco o nada se parece a un reloj, y el péndulo como tal estaría formado por las estrellas Alpha y Delta Orology. Aunque Orologium posee varias galaxias, al igual que sus estrellas, estas son demasiado tenues para telescopios de aficionado. Destaca la galaxia NGC 1512. La estrella Alpha Orology se encuentra muy cerca al límite de la constelación de Caelum, cuyo nombre en castellano es el Buril. Esta es quizás una de las constelaciones más difíciles de resolver. La estrella brillante más cercana al Buril es Facte, de la constelación de la Paloma. Para los aficionados, esta región del cielo ofrece pocos objetos para observar, salvo el trío de galaxias NGC 1595, NGC 1598 y ESO 202-23 en el extremo sur, limitando con la constelación del Dorado. Pictor, o el Caballete del Pintor, es otra tenue constelación creada por la Cael a partir de estrellas olvidadas y poco notorias. Por su cercanía a la brillante estrella Canopus de la Quilla, es fácil de encontrar. Su nombre original fue Le Chabalet et la Palette, en francés, y luego evolucionó a su actual nombre latino, Pictor. Este yermo sector del cielo no ofrece objetos para el observador aficionado. En la región del cielo, que separa a las enormes constelaciones de Hídra y el Argonavis, encontramos a Pyxis, o la Brújula Magnética, e inmediatamente, al este, queda la constelación de Antlia, o la Máquina Neumática. Las estrellas que forman a Pyxis ya eran conocidas desde la antigüedad por Ptolomeo y representaban al mástil del Argonavis. Entre los objetos de interés de esta constelación están el cúmulo NGC 2818 y la galaxia NGC 2613. Su vecina, Antlia, al norte de la vela, es otra constelación homenaje, creada por la Cael para conmemorar a la bomba de aire, inventada por el físico Robert Boyle. Antlia es rica en galaxias, siendo la más brillante la galaxia NGC 2997. Y así, después de dar un largo paseo por los cielos australes, llegamos al final de este video, que reúne a las constelaciones creadas por el abad Nicola Louis de la Cael. En el próximo video, veremos las constelaciones menores de la antigüedad, llegando así, al final, de las 88 constelaciones del cielo nocturno. ¡Suscríbete al canal!